Si, esto es algo personal, quiero conquistar su amor y sé que lo conseguiré, Lara Melzi. Chin a chin, mami, te voy a conquistar tu amor. Chin a chin, chulito, voy a robarte el corazón. Chin a chin, mami, te voy a conquistar tu amor. Chin a chin, chulito, voy a robarte el corazón. Chin a chin, preciosa, voy pa' allá. Ay, mírame acá, dame esto amor. Chin a chin, preciosa, voy pa' allá. Ay, mírame acá, dame esto amor. Ponte mini, mini, mini para ir al maletón. Mini, mini, mini para ir al vacilón. Ponte mini, mini, mini para ir al maletón. Mini, mini, mini para ir al vacilón. Ay, un chance, un chance, por ti me correré. Los seres, los seres me van a proteger. Un chance, un chance, por ti me correré. Los seres, los seres me van a proteger. ¿Dónde paso? Muchos me dicen cómo eres Este es para todos, eres la reina y las mujeres No me importa que te digan como sea Oye, tú me gustas, aunque sea bonito o fea Si caminas como si bailara un son Si así tú cocinas, guárdame un chinto del gongong No me digas que tú cocinas al revés Porque para ti yo me convierto hasta en ches Chin al chin, preciosa, voy pa' allá Ay, mírame acá, dame tu amor Chin al chin, preciosa, voy pa' allá Ay, mírame acá, dame tu amor Ponte mini, mini, mini para ir al malecón Filingo, mini, mini, mini para ir al vacilón Ponte mini, mini, mini para ir al malecón Filingo, mini, mini, mini para ir al vacilón Ay, un chance, un chance Por ti me correré Los seres, los seres Me van a proteger Un chance, un chance Por ti me correré Ay, los seres, los seres Me van a proteger Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda mega Todas las feas a perder su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Ya no aguanto esta situación Mami tiene que comprender, tiene que comprenderme mami Comprender nada Hoy es lo que yo tengo Tengo ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Estás cansado ya Sí, pero ya no nos llevamos más Conozco a tu esposa Por favor, olvídate de ella ya No es fácil olvidar Muy pronto nos vamos a separar Eso lo he oído ya Muy pronto te lo voy a demostrar Tengo ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Pero siempre tú me acusas de ser bien celosa Cuando vienes en la noche estoy acostada Vienes tú con esa ropa Oye, ven ajada Que pues tú me aseguras que no pasa nada Cuando ya pasaste toda la noche en otra cama Pero porque tú me tomas por tremenda tonta En inglés, burgan, en Spanish, la atrevida Oye, ven, le des más y ponte a cantar Tengo ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Oh yes, ella es Mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra en mi corazón Y me no me hace enamorar Conforme, conforme one more time Oh yes, ella es Mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar Conforme, conforme one more time Hello Te habla Big Boy mi amor Hello Empezamos con esta conversación Hello Solo hablaremos tú y yo Hello Te prestaré mucha atención Cada vez que tú me hablas Se me paran los pelos Me dan escalofíos Me desvelo toda la noche Pensando en esa voz tan suave Cada palabra que me dices Me pone bien grave Te quiero tener Te deseo más y más Es una pasión Que me atrae como un imán Todas las cosas que me cuentas Y yo te cuento a ti No quiero ni confianza Tanto a ti como a mí Nos llevamos tan bien Y eso me agrada Por eso todas las noches Espero tu llamada Oh yes Ella es Mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra en mi corazón Y me no me hace enamorar Conforme, conforme one more time Oh yes Ella es Mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor Cuando me voy a acostar La una merced Que si yo Es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba Cuando cantaba Lo entretenía Hace Como es Gaby Que me gusta Que la girl no mueva De esa manera Cada vez que te sin aleja Da la música Para que no bailes hasta mañana Y si ya no puede Que lo haga hasta que pueda Me gustan las blancas Las rubias y las pigreñas Pero la más que me gusta Es la peterriqueña Yo me conformo solamente Con mirarla Solamente yo con mirarla Tan solo con verla Vacilón Yo quiero mine Quiero que me pe Que es super fine Es que quiero sentirme Contigo fine Y tú usted también Que me dejan Blame Very fine Vacilón Yo quiero mine Quiero que me pe Que es super fine Es que quiero sentirme Contigo fine Y tú usted también Que me dejan Blame Very fine Si estoy bien contigo Yo no quiero estar con otra Y tú siempre has matado Todo lo que yo te pido Siempre has dado Lo que yo te pido Por eso eres mi lady Mi girlie Mi potra No quiero perder Ni cambiarte por ninguna De todas las que he visto Eres la mejor que baila Eres la mejor Por ti yo canto Mami Yuda Contigo me emotivo Con la música Que traiga Así es Como lo ves Como lo ves Tus callos girlas Siempre yo le digo Yes No es un No Ni un tal vez Yo te lo vendo Como eso Lo que le gusta Es el de nuevo Así es Como lo ves Como lo ves Es callos girlas Siempre yo le digo Yes No es un No Ni un tal vez Yo te lo vendo Como eso Que te guste Es el de nuevo Y tú le reggaeton Dice Tírala 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 Hablan salivrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Weldam, estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Weldam, estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda En la calle y discoteca, más fuerte la segunda cripta En la calle y discoteca, más fuerte en la segunda En la calle y discoteca, más fuerte la segunda En la calle y discoteca, más fuerte la segunda Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Dame tu cosita Kill 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 Quieren chorizo, la chica quiere chorizo Quieren chorizo, la chica quiere chorizo Una lo come en torscao, la otra panao Una has guisado y la otra asao Una sentada y la otra has parao Una acostada y la otraателя lao Pero quieren chorizo, la chica quiere chorizo Quieren chorizo, la chica quiere chorizo Aquí yo les voy a presentar Va a ser el chorizo que va a pegar Todas las chicas agarran tu bandera Jove tu chorizo con masa Son, 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 te lo dije Son, son, te lo dije Quieren chorizo, las chicas quieren chorizo Quieren chorizo, las chicas quieren chorizo Porque tienen de pollo, también de canao Tienen de yuca, también de pescado Tienen en lata, también es bolsao Tienen para arrastrar, también está en tindao Pero quieren chorizo, las chicas quieren chorizo Quieren chorizo, las chicas quieren chorizo Yo te lo aseguro, nunca fallarás Si cuando estás con tu girl, bailes, das el churicho un fly Fly, 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 fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Si cuando estás con tu girl, bailes, das el churicho un fly Yo te lo aseguro, tampoco te quemarás Si cuando estás con tu girl, bailes, das el churicho un fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Si cuando estás con tu girl, bailes, das el churicho un fly Porque quiere el churicho un fly Me gusta el churicho un fly Me encanta el churicho un fly Me pide el churicho un fly Hay una cosa bien grande que le gusta a todas las guiades Se llama churicho un fly Me dice el churicho un fly Que cuando estoy bailando Que cuando estoy bailando, esa chica me está mirando Porque quiere mi churicho un fly Me gusta el churicho un fly Yo te lo aseguro, nunca fallarás Si cuando estás con tu girl, bailes, das el churicho un fly Tiene el churicho un fly Me gusta el churicho un fly Me encanta el churicho un fly Me pide el churicho un fly Ok, ok, ahora yo quiero que todas las mujeres sean o no sean como María Denme una vuelta, toquen el piso, suban temblando, hacen la mano así Brinca, 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 brinca. ¿Quién? 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 Pero ella no se imagina locas y tiene viscos. María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿What is it? María tenía algo para mí Pero que ya no se imagina lo que aquí tiene Bicosiza y María María Fui para la casa de su tía Su tía Y la señora cantando me decía Decía Que su sobrina tenía una alcancía 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 De gente Que le pagaba pa' ponerse caliente Porque a María le dañaba la mente Es decir que escucha mi canción atentamente Es para todo el ambiente Pase mi sin Pase mi son Ahí viene María Esconde el reyón Te tumban los billetes Te hiera el corazón Te tira por un lado Te deja hecho Se pase mi sin Pase mi son Ahí viene María Esconde el reyón Te tumban los billetes Te hiera el corazón Te tira por un lado Te deja hecho Traviesta, traviesa, traviesa, traviesa Cachare, cachare, cachare para mi Cachare, cachare, cachare para mi El emotín sexy, garlín por aquí El emotín sexy, garlín por aquí El emotín sexy, garlín por aquí Retumbando, cantando, esa letra que te mando Este chiqui-bargería te viene colocando Se los envidiosos, ya voy a pisoteando Junto a DJ Pal porque estamos con detrás cuando Traviesa, traviesa, tra 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 Traviesa, traviesa, tra 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 Traviesa, traviesa, tra 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 Traviesa, traviesa, tra 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 Cachare, cachare, cachare para mi Gola, cachare, cachare, cachare para mi Niña, cachare, cachare, cachare para mi Gola, cachare, cachare, cachare para mi Niña, stupid baby rapper boy, chiqui-boy Somos tres caras de la nueva generación De que todos los mujeres que les gustan De que no, pa que bailes, pa que no se Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen Carretera y en este día de lluvia Cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguillas petadistas Mamita, mamita, rica ya petadistas Tú eres mi mamita de canguillas petadistas Mamita, mamita, rica ya petadistas Digo mi mamita, porque eres rica Hace que exista esa petadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu minifalda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta, banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es petadista Tú eres mi mamita rica y ella es verdadita Mamita, mamita rica y ella es verdadita El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver a aquel tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby Quisiera volver a amar, te volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amar, te volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Por qué tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te quitan tu amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Mi alma te jura que siempre yo Te amaré hasta el final No importa Pase lo que pase Dímelo a la vez más El alma te jura que siempre yo Te amaré hasta el final No importa Pase lo que pase Pase lo que me robe tu amor Porque tú eres la reina de mi corazón Pase lo que me robe tu amor Porque tú eres la reina de mi corazón Vivir sin ti yo no puedo Y tú muy bien lo sabes Hay un candado en mi corazón Y tú tienes la llave para abrirlo en cara Y acomodarte y yo sentir honey Que ya de mí tú eres parte Es la verdad Si te digo que yo me muero Si no te tengo Te lo admito Chica me desespero Tú eres mi lucero La callena de amor En mi cartero Y cuando pruebo de él Más, más Yo te quiero El amor Tiene secretos Y muchos misterios Enamorarse Sin involucrarte A algo bien en serio Cuando caiste en este círculo Venga la cabeza Porque nada más Y así me siento yo En este drama Pase lo que me robe tu amor Porque tú eres la reina De mi corazón Pase lo que me robe tu amor Porque tú eres la reina De mi corazón Tu pum pum Mami, mami no me Bang, mata tu pum pum Mami, mami no me Bang, mata tu pum pum Mami, mami no me Bang, mata tu pum pum Mami, mami no me Van matar pues Tu pum pum No me puede matar Ay mamacita Porque soy un general Digo que Jala pa'lante Digo Jala pa' atrás Tu pum pum Digo se va a estirar Digo Todos los hombres Lo van a corretar Boom Como una bruja Lo tendrá que castigar Tu pum pum Mami, mami no me Van matar Mami, mami no me Van matar tu pum pum Mami, mami no me Van matar tu pum pum Mami, mami no me Van matar pues Conozco chicas que le gustan firmar Tiene para el baile Ella no quiere bailar Con mi amigo Si no lleva un collar Él no maneja Ningún onda a cara Y la cerveza No le puede comprar Digo Todo lo que quiere Es un pasito Pa' gozar Porque del baile No la puede sacar Y a su casa No la puede llevar Son una esquina Se empezan a meñar Y de repente Tu logo Ya es gritar Mami, mami no me Van matar tu pum pum Mami, mami no me Van matar tu pum pum Mami, mami no me Van matar tu pum pum Mami, mami no me Van matar Digo que Haz la mano Si te gusta el chocolate Digo Haz la mano Si te gusta el chocolate Digo Bate que baten El chocolate Digo Bate que baten Tú no vayas a pagar Si no cogeres tu azúcar La pondré en sal Izquierda y derecha Yo te voy a noquear Boom Tu pum pum No me podrás ganar Porque que estás peleando Contra un general Mami, mami no me Van matar tu pum pum Mami, mami no me Van matar tu pum pum Mami, mami no me Van matar Yo soy bran Digo que es malo Y no me ganan Gente, yo soy DJ Freak Y muchísimas gracias Por haber visto este video Con mucho reggaetón De esa rica época Donde está el Edesma El General El Chombo Y hasta he puesto un temita De mi país Perú Con Ataque Rasta Y si te gustó Ya sabes Deja tu like Suscríbete Y comenta Que otro video Quisieras Con que género Con que canciones Yo soy DJ Freak Y nos vemos en el siguiente video 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 Y nos vemos en el siguiente video